Como hice lo máximo, viví muchos años en Londres, en París, en Milán. ¿Cómo llegaste a ser modelo? Yo iba caminando por la calle, trabajaba de PR en algunos boliches, relaciones públicas en Rumi, Asia de Cuba, en algunos boliches de acá, hace muchos años también. Y bueno, trabajaba acá en algunos boliches. ¿Te sentías lindo? ¿Creías que cumplías con esos requisitos que hacen falta para ser modelo? Siempre tuve autoestima baja, siempre tuve que laburar mucho en mi autoestima. Pertenecía, tenía Fotolog, me sacaba muchas fotos y contaminaba todo el tiempo, vivía de los comentarios de los demás, copiaba los comentarios, me los guardaba, era muy obsesivo de cuando me ponían, sos muy lindo. Antes, por ejemplo, seguía a las personas más famosas como ahora los que siguen en Instagram, a los que tienen más seguidores, pero yo era de los anteriores de Fotolog, de la vieja escuela. Pero qué loco lo que decís, porque siempre fuiste lindo y sin embargo tu autoestima era muy baja, o sea que la autoestima no siempre está relacionada con lo que se considera belleza, porque digo, ¿qué es la belleza? ¿Para quién qué es la belleza? No, de hecho cuando, o sea, yo hoy en día ahí me veo con el video, que esto fue hace muy pocos años, pero bueno, a mí, yo siempre fui canoso, ahora peino canas, antes me tenía para hacer desfiles. Mirá, o sea, era canoso de re 20 y pico. No, de los 20 y pico de años tengo canas, pero bueno, me tenía el pelo, hasta que dije, ya está, tengo que afrontar mis canas, mi todo, en realidad tengo 30 y pico de años y siempre fui canoso, pero bueno, no es un problema. Pero, digamos, son procesos. Yo cuando tenía 20 y pico de años, siempre hacía Dior todo y es como que laburaba mucho mi inseguridad, porque es como que decías, estoy en lo máximo y no me conformas. Claro. Es como que decías, como que estoy haciendo Dior y estoy haciendo los mejores desfiles y hay algo de mí que no me llena. Y estoy haciendo, fotografiado por Carl Ierf, que es lo máximo que hay en la moda, que es... ¿Cómo arrancaste con las adicciones? ¿Arrancaste antes de empezar a trabajar? Fue todo un conjunto, porque yo empecé a consumir sustancias a los 18 años y empecé con el modelaje a los 18 años, o sea, groso. Hacía algunas editoriales y eso para Argentina, pero groso fue a los 18 años cuando me dije... ¿Con qué empezaste? ¿Qué empezaste a consumir? Con Dior. No, no, ¿qué empezaste a consumir? Ah, ok. ¿Cuál fue tu primera...? Esa fue la primera droga. Esa fue, claro. No está mal la respuesta. Yo empecé a consumir drogas de música electrónica, bueno, marihuana, alcohol, empecé a consumir también, pero a los 18 años sellé como mis adicciones con la cocaína. Y fuerte, porque... Es fuerte. Tuviste... Ahí se llegó como que, bueno, como que podía evadir todo lo que me estaba pasando, como mis inseguridades, pertenecer a los grupos, ¿no? Porque, bueno, podés pertenecer, yo siempre quería pertenecer a los grupos de las personas más grandes, o bueno, a los que yo por lo mejor pertenecían, consumían. Entonces, es como que... ¿Y afuera también encontrabás eso? Y afuera, sí, en Europa, sí, había mucha gente de la moda, no digo que en todos, ¿no? Pero donde yo pertenecía, donde yo laburaba, sí. Porque no se habla de eso, ¿no? Uno ve los modelos, las modelos en las pasarelas, espléndidos, flacos, divinos, ¿no? Que la vida le sonríe y digo, atrás de eso hay historias muy dolorosas.